Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y los mejillas en Vega Baja, que no se Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, 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 bomba para siempre Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupe Alto y los mejillas en Vega Baja, que no se Bomba, 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 bomba para siempre Bomba, 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 tan presente, aquí lo canta mi gente Bomba, 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 para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuce De toda parte de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe Alto Y los mejillas en Vega Baja Que no se Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Están presentes Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba